Bueno, buenos días a todos. Yo soy Marcos, presidente de la Sociedad de Estudios Internacionales de esta universidad y hoy tenemos el placer de contar con varias representantes de las Damas de Blanco, una organización que es activista, disidente de la dictadura de Cuba y tiene sus orígenes, a lo largo de la explicación nos hablará un poco, de sus orígenes y exactamente de qué hacen hoy día. Y realmente para nosotros es todo un honor poder estar aquí como sociedad porque muchas veces esto de ir a conferencias, ir a actos, a cursillos para formarse, todo eso está muy bien, pero realmente lo que nosotros buscamos es qué más puedes hacer. Si hay una crisis en el mundo, pero ¿y qué? O hay cualquier cosa que está pasando y eso en qué me afecta a mí. Y lo que queremos también un poco es qué puedes hacer tú para ayudar un poco a solucionar pues aportando tu granito de arena con todos los problemas que hay ahí fuera en este mundo. Y nada, pues sin más, un aplauso para nuestros conferenciantes y ya se pueden presentar una hora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Felicia, Elena, Berta, por venir. Ya tuvimos el primer encuentro el año pasado con el movimiento Damas de Blanco y repetimos este año una situación que... Para hablar de la situación cambiante en la isla, ¿no? Hay un Castro al frente de Cuba. Ha habido una sucesión que por primera vez sale del círculo de la familia Castro. Hay una supuesta reforma constitucional, ¿no? Y una llamada por la prensa española a transición, ¿no? Hasta qué punto Cuba está cambiando o es mismos perros con diferente collar, ¿no? Y es un poco lo que esperamos que nos cuenten aquí y también que participéis, ¿no? Y no sé si habéis estado en Cuba. Yo, la verdad es que nunca he estado en Cuba, pero es un destino al que van muchos españoles, turístico, ¿no? Y Cuba al final termina siendo una isla que es conocida y desconocida por los españoles, ¿no? Porque solo conocen la parte que les deja ver el régimen, ¿no? De unos días ahí de sol, playa y hoteles, ¿no? Pero la realidad de los cubanos es otra bien distinta, ¿no? No la de esos enclaves de lujo de los sitios turísticos, ¿no? Y estos encuentros nos ayudan a entender esa otra realidad cubana, ¿no? Que no se ven en esos hoteles. Sin más, daros las gracias por haber vuelto a la universidad. Y nada, os paso ya la palabra. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Y yo primero, dar las gracias, Javier, por darnos voz, que es una cosa muy importante para nosotros. Tenemos aquí también, darte las gracias por los becarios. Lo que vamos a hablar hoy se basa en el trabajo que ha hecho un becario de esta universidad, que se llama Julio Llorente, que es periodista. Y que ha hecho una entrevista a cinco personas, a cinco mujeres en Cuba, solamente a Damas de Blanco, que actualmente están en la oposición porque quieren mejorar las condiciones de su país. Vienen todas de ámbitos diferentes, igual que Berta, Frisia y yo. Somos personas que tenemos una historia personal muy diferente, pero al final el punto de encuentro es el mismo. Democratizar Cuba y, de una manera pacífica, lograr este cambio político, que no parece que de momento vaya a pasar. Tenemos aquí otra becaria, aunque le da vergüenza que la nombre es Ana Hoyo, que va a hacer un trabajo también muy interesante, sobre el tema de la oposición, no solamente la oposición de las damas, sino la vigencia del término. ¿Qué significa ser un opositor en el mundo de hoy en día, no solamente en un gobierno como el cubano, sino en general? Y bueno, Ana, estamos a la espera de que cuando termine sea igual de exitoso que el de julio. Hablando de la realidad social de Cuba y de hacia dónde camina Cuba, las declaraciones del presidente del gobierno en Nueva York, en Naciones Unidas, no han dejado ningún margen a un cambio. Él se ha vendido como el continuador de este sistema inmovilista. Lo que pasa es que a mí me gustaría también que hiciéramos, yo creo que detrás de estas declaraciones tan contundentes, se esconde siempre, siempre, desde mi punto de vista, una fragilidad argumental terrible y una fragilidad real. Él está hablando de un inmovilismo que sabe que no puede sustentar, porque el país está en una bancarrota absoluta, las diferencias de clases son horribles, la injusticia social, la represión, sigue en el mismo nivel que antes, hace más de seis meses, cuando estaba Raúl Castro. O sea, la situación en el país sigue siendo muy difícil y caótica. La llamada inversión extranjera tan necesaria no llega. En caso de que llegara, si no cambiamos las relaciones y los derechos de los trabajadores, no llegaría la riqueza al país. O sea, la situación es muy complicada. Porque si no, ¿por qué plantear una reforma constitucional si todo funciona bien? ¿Por qué, aunque sea un maquillaje, por qué decir que los cubanos del exterior tenemos derecho a hacer nuestras propuestas que no van a ser escuchadas, pero por primera vez, después de casi 60 años, se nos reconoce nuestro derecho a opinar sobre lo que pasa en nuestro país? Estas son cosas que hablaremos más adelante, porque yo lo que quiero plantear después es con ustedes aquí, que ustedes, alumnos, hemos venido a aprender, de ustedes que son jóvenes, nos ayuden a entender o a cómo se maneja que el conflicto que yo creo que es el que ha movido la historia de la humanidad desde un punto de vista personal y, digamos, político, que es la autoridad versus la libertad. ¿Cuáles son los grados de autoridad que se deben de mantener? ¿Los grados de libertad? ¿La libertad se ejerce? Y tenemos, digamos, una cortapisa que es el principio del daño, que es el respeto al... ¿Hasta qué punto tú puedes ejercer una libertad que daña a los otros? Eso lo hablaremos después. Pero yo quiero que antes, Berta, que es dama de Blanco, nació en Camagüey, está casada con un preso político que fue desterrado aquí a España, nos hable de la realidad que están viviendo las damas de Blanco ahora. No solamente son las damas de Blanco que viven esto, nosotros hablamos de las damas de Blanco porque es el movimiento, digamos, más visible y que más represión sufre, precisamente porque son visibles. En Cuba hay muchísimos opositores, tenemos a cuatro aquí, muchísimos opositores que trabajan de una manera más callada, pero no menos intensa y con una profundidad social muy grande. Y luego tenemos aquí a Frisia. Frisia representa la plataforma femenina, que es una plataforma de estas que no salen a la calle, que no son visibles, que la gente no las conoce, pero que hacen un grandísimo trabajo. Julio Llorente ha hecho entrevistas a cinco mujeres, cinco mujeres de diferentes ámbitos. Una persona que trabajó en el gobierno, una chica de la plataforma femenina, una fundadora de las damas de Blanco que vive en el exilio, otra dama que vive en Cuba, y luego una chica que se ha hecho opositora porque a su papá, cuando era una niña, lo metieron a la cárcel. Y ella no entendía porque su papá, que era una buena gente, tenía que ir a la cárcel. Entonces yo quiero que ellas expliquen la realidad que está viviendo Cuba ahora, que yo creo que es muy importante. Y luego otra cosa que yo quiero decir, hablando de esta reforma constitucional del presidente Díaz-Carel, si nosotros tenemos estas cifras, el gobierno también los tiene. Desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, de la cual yo soy miembro de su consejo asesor, hemos hecho una encuesta aleatoria en las tres provincias cubanas, Oriente, Occidente y el centro, no la central. Más de un 55% de la población, aleatorio, no hemos pedido los nombres de la gente, si nos han dicho que trabajan los CDRs, que nos han dicho que son miembros de la Asamblea Popular, que nos han dicho que pertenecen a las juventudes comunistas, más del 55% de ellos no quieren que Partido Comunista siga siendo el órgano rector del país. Y todos ellos quieren un pluripartidismo en la isla. Las encuestas podrán verlas, luego pondremos aquí la página web del observatorio, para que quien esté interesado lo mire. Pero yo creo que ahora le doy la voz a Berta, para que Berta hable y diga cuál es la realidad de las damas de Blanco, y en general de toda la oposición en Cuba. Pues muchas gracias. Yo voy a hacer una lectura para poner en contexto la situación actual de las damas de Blanco en Cuba. Las cifras del último trimestre demuestran la conducta violenta del gobierno cubano con el activismo femenino, justo cuando mayores reclaman contra este tipo de violencia. En el mes de julio, los datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos registraron 202 detenciones arbitrarias en Cuba, 143 de ellas mujeres, y el 90% de estas damas de Blanco. En el mes de agosto, la cifra fue mayor, 208 detenciones y 133 fueron damas de Blanco. Y en el mes de septiembre, 129, para un total trimestral de 405 detenciones contra mujeres pacíficas, que son constantemente amenazadas, conllevarlas a prisión y multadas. Ellas y sus familiares, sus hijos, son en muchos casos citados a estaciones policiales sin ser activistas. Algunos han sido llevados a prisión por el activismo político de sus madres. El gobierno cubano emplea diversos procedimientos, cito a continuación, algunos métodos utilizados en su empeño de desintegrar y desprestigiar al movimiento damas de Blanco. Estos son algunos de sus métodos. ofrecimientos de recursos materiales, financieros y empleo a cambio de cesar en sus actividades. Garantías de llegar a los Estados Unidos a través de un tercer país. Incluye pagos de pasajes y otros gastos. Acoso y hostigamiento contra familiares, principalmente madres, hijos y esposos, para que estos presionen a las damas de Blanco. Presionar a empleados estatales o privados para que cancelen contratos, licencias o expulsen de los puestos de trabajo, preferentemente los de buena renumeración. A familiares para que estos responsabilicen a las damas de Blanco del hecho. Encarcelamiento de familiares, preferentemente a hijos jóvenes. Presionan a damas de Blanco para levantar falsos testimonios o acusaciones contra damas de Blanco activas. Delito fabricado para justificar el encarcelamiento o la amenaza. Deportaciones de La Habana a otras provincias, pero antes mantienen detenidas en calabozos por más de 48 horas a las que están deportadas. Multas elevadas en cuanto al monto a pagar con carácter reiterado. Persecución mediática. Grabando audios, videos y tomas de fotos para editar y publicar. Manipulación de fotos, videos y audio para publicar y provocar confusión. Campaña de despretillo dentro y fuera de las redes sociales, así como dentro y fuera de Cuba con el objetivo de confundir la opinión pública. Crean perfiles falsos en las redes sociales. Detenciones por 24, 48, 72 y más horas en las que se desconoce el paradero de la detenida, que frecuentemente son maltratadas. Allanamientos de viviendas y ocupación de bienes materiales, financieros o ambos. Acosos a hijos y otros familiares en todos los niveles de enseñanza y educación. Actualmente hay cuatro damas de blancos en prisión por razones políticas y una con arresto domiciliario, solo por ser miembros del movimiento. El Departamento de la Seguridad del Estado ha dicho que es un objetivo prioritario acabar con las damas. Ahora le voy a decir los nombres de las damas que están prisioneras. Marta Sánchez González. Está en prisión de mujeres El Guatao en La Habana. Está condenada a cuatro años y medio de privación de libertad, sin derecho a abogado ni defensas independientes. Fue detenida el 11 de marzo del 2018. Nieves Caridad Matamoros González. Está en la prisión de mujeres de Bellota, en Matanza. Condenada a un año y medio de privación de libertad por impagos de multa. Detenida el 9 de abril del 2018. Aymara Nieto Muñoz. Está en la prisión de mujeres El Guatao. Sancionada a un año y seis meses de privación de libertad por un supuesto delito de atentado e impagos de multa. Fue detenida el 9 de mayo del 2018. Ya cumplió un año de prisión en el 2017 por el mismo motivo. Está pendiente de juicio. Yolanda Santana Ayala. Está en la prisión de mujeres El Guatao. Fue condenada a un año de privación de libertad por impagos de multa. Desde el 1 de agosto ha sido trasladada a un campamento que pertenece a la misma prisión. Por último, Micaela Roll Hilbert. En arresto domiciliario durante un año por un supuesto delito de atentado. En los últimos tres años han sido encarceladas 11 damas de blanco. Por ejemplo, Xiomara Cruz estuvo encarcelada en el 2017. Actualmente está en libertad condicional pero sigue siendo acosada con la intención que abandone el movimiento. Y por último, sabemos que el gobierno cubano ha anunciado una reforma constitucional. Las damas somos activistas son activistas de derechos humanos. y abogan por una nueva constitución que garantice el disfrute de todos los derechos para todos los cubanos. Muchas gracias por escucharnos. Ahí tenemos estas fotos un poco desagradables. Pero ahí tenemos la última foto que nos mandó Berta Soler con el golpe que le han pegado en el ojo y no vamos a poner más fotos porque para qué, ¿no? Pero con esto ¿qué queremos decir? Quedó solamente es la violencia física sino, digamos, es la violencia psicológica lo que se ejerce sobre la posición cubana. O sea, si a ti amenazan a tu familia, echan a tu hijo del colegio, echan a tu hijo del trabajo, pues al final te lo piensas, ¿no? Porque, porque, en fin, son muchas las personas que dependen de uno, ¿no? y, bueno, ahí lo dejamos y vamos, a que tú nos cuentes qué piensan estas otras mujeres que no son pegadas, vaya, como quien dice, a ver qué ellas qué piensan y qué dicen. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, primeramente les voy a poner aquí la publicación de julio. Estas son las entrevistas que les invito a que las lean detenidamente. Tienen todas las entrevistas. Entonces, yo voy a hacer un breve resumen de dos entrevistas de dos mujeres que, aunque las trayectorias, como dice Elena, son diferentes, todas, las dos han llegado al mismo punto, ¿no?, que es querer la democratización de Cuba y por eso estamos aquí. Les voy a leer primeramente el resumen de Marta Beatriz Roque. Es una de las figuras más conocidas de la oposición cubana, impulsora del Instituto de Economistas Independientes de Cuba, nacido en 1994, firmante del documento La Patria es de Todos en 1997 y única mujer del grupo de los 75. Ha estado en la cárcel en dos ocasiones por toda esta trayectoria, fue nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2007, ahora en 2018 está convencida de que nada cambiará en Cuba, mientras el Partido Comunista continúe siendo la fuerza superior del Estado y la sociedad. Como comenté, ha estado en dos ocasiones en la cárcel, la primera vez fue en los años 97 y 2000, fue como consecuencia de la publicación del documento, como comenté, La Patria es de Todos, que analizaba críticamente el V Congreso del Partido Comunista. Y en la segunda ocasión fue en 2003, el régimen la volvió a arrestar junto con otras 74 personas, ella era la única mujer por atentar contra la independencia y la integridad territorial del Estado. Su detención violó todo lo establecido, la trasladaron a Villa Marista, que es la sede de la seguridad del Estado, y registraron su domicilio sin el permiso de ninguna orden judicial. Sobre la reforma constitucional, comenta que se niega a admitir que hay una reforma constitucional, pues no se modifica nada de lo que caracteriza a una constitución desde el punto de vista del derecho internacional, que son los derechos y libertades del pueblo. Considera que más que una nueva carta magna es un nuevo reglamento dictatorial del Partido Comunista de Cuba. Opina que el proyecto de texto constitucional elimina el término comunismo, porque ya nadie sabe lo que es eso. Lo sustituyo por socialismo, que suena algo mejor. Se hace la pregunta, ¿para qué quieren los cubanos una constitución si el partido la suspenderá cuando lo estime oportuno? Comenta que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza superior del Estado y la sociedad. Mientras esto no cambie, todo será un fraude. Entonces, les voy a hacer un breve resumen sobre otra entrevistada, que es Suleidy Pérez, miembro de la Plataforma Femenina que yo represento. Ella vive en la provincia de Holguín. Suleidy Pérez, miembro de la Plataforma Femenina, organización que lucha a diario por el empoderamiento de la mujer cubana. Está convencida de que la reforma constitucional impulsada por el Partido Comunista no conllevará nada bueno para su país. Se unió a la disidencia activa en febrero de 2008 cuando Díaz Canel, actual presidente, era secretario del partido en su región Holguín. En aquel momento el gobierno estaba realizando un proyecto llamado Imagen que consistía en embellecer y transformar la arquitectura holguinera. Para hacerlo con cierta premura prepararon unos grupos de trabajo que junto con los inspectores de vivienda debían desalojar y ordenar la demolición de los edificios ilegales inadecuados. Su familia fue una de las damnificadas por ese atropello. Comenta que el objetivo de la plataforma femenina es el empoderamiento de la mujer cubana. Intentan que las mujeres vayan asumiendo un rol cada vez más importante en la sociedad, en que se interesen más por la política, que conozcan sus derechos y aprendan a defenderse ante cualquier acto de violencia y está comprometida con la democracia. La plataforma mantiene una relación de mutuo apoyo y colaboración con las damas de blanco, cada una desde su ámbito de trabajo. Las damas tienen sus estrategias y líneas de trabajo en función de la liberación de los presos políticos y la plataforma está más centrada en el empoderamiento de la mujer. Además, la plataforma femenina es miembro de la MUAT, Mesa de la Unidad, donde coinciden con otros grupos que luchan cada día por la democracia en Cuba. Comenta que en la mesa las corrientes ideológicas son diversas, pero se respetan las líneas de trabajo de cada organización y buscan objetivos comunes hacia la democratización de Cuba. Sobre la reforma constitucional, opina que está impulsada por el Partido Comunista, esto no ayudará a la democratización de Cuba, sino que obstruye la urgente modernización que necesita el país. Además, su punto de arranque no fue el pueblo o la sociedad civil, sino la simple voluntad de un partido que controle el Estado y tiraniza a los ciudadanos. Por tanto, considera que es ilegítima, ya que no emana de la voluntad popular y rechaza la pluralidad política consolidando la existencia de un único partido. Yo les invito a que lean todas las entrevistas, les echo un poco de spoiler, pero bueno, aquí están publicadas en la página web de las damas de blanco. Yo ahora, si te parece, voy a hacer una pregunta, las voy a poner de pie. ¿Me parece? Venga. Creo que tienes un micrófono ahí para... No, porque a mí este es un tema que te apasiona. ¿Tienes uno para...? ¿Aquí? De mano, sí. Ahí. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿No? La reforma constitucional. Una pregunta que yo quiero hacerle a ustedes. Yo llevo mucho tiempo en España y viví muy de cerca lo que fue la transición política española. No quiero comparar ni el momento histórico de cada país, pero bueno, yo vi como aquí en España se hizo una transición política para mi gusto ejemplar en su día, que ahora se cuestiona. Ahí ahora, pero era un momento muy difícil. Yo lo analizaba como un espectador porque ni mi familia había pertenecido a ninguna de las facciones que estaban en liza, ni nada. Y yo creo que ese es un ejemplo importante. Mi primera pregunta para ustedes que están aquí es ¿cómo se debería de transitar hacia un cambio político? Esto es una pregunta que para nosotros, los cubanos, es una pregunta interesante porque no estamos todos de acuerdo en cómo se debe de hacer, ¿no? Hay gente que dice que yo personalmente creo que las cosas se resuelven hablando. No creo que haya que tomar otra determinación. y para hablar pues tienes que hablar con tu adversario político porque si no hablas con tu adversario político ¿con quién vas a hablar? ¿con tus amigos? Pues no resuelves nada, nos quedamos todos aquí, los que pensamos igual y ya está. Que hablar con un adversario significa reconocerlo a él y que él te reconozca a ti. Va por los dos lados porque ni nosotros hemos querido reconocer la legitimidad de ellos porque no la tienen, ni ellos han querido reconocer a nosotros la nuestra porque consideran que tampoco la tenemos. todos pensamos que la tenemos. Vaya, bueno, nosotros la tenemos seguro pero bueno, pero todos pensamos. Entonces, a mí me gustaría que ustedes como jóvenes que están aquí, que estudian, que tienen una, digamos quizá una mentalidad más abierta que la nuestra, que ven los tonos desde la barrera porque no son protagonistas de la historia, nos dijeran, por ejemplo, si ustedes creen que en esta reforma constitucional que por supuesto no contempla ningún tipo de cambio político hacia una democracia ni va a respetar los derechos humanos ni quiere quitar al partido comunista como órgano rector con lo cual la carta magna queda supeditada a un partido, no tiene ningún valor. Si ustedes, por ejemplo, piensan que la oposición o la gente que estamos en otro, que queremos otras cosas, deberíamos de participar y poner nuestras propuestas encima de la mesa. Si deberíamos de proponer un proyecto nuevo de constitución o un proyecto de reforma o sería legitimar un gobierno que está anunciando una cosa que no va a hacer o ustedes qué piensan. ¿Cómo piensan que debería ser un cambio político en Cuba? ¿Deberíamos de quitar todo lo que hay después de 50 años y poner todo lo nuevo? ¿Deberíamos de respetar a las personas que han trabajado en la administración que no han tenido, digamos, que son simples funcionarios y deberíamos de intentar tener una conversación con Azcalera y su gobierno o deberíamos de legitimarlos como herederos de un régimen dictatorial injusto y anacrónico? A ver qué. Ustedes que me contestan, ilústrennos, por favor. A ver qué piensan. ¿Tú qué piensas? No soy experto en la situación de Cuba, ni sé mucho, pero una cosa a lo mejor muy valorable del ejemplo español a lo mejor fue que se hizo una ruptura con la legalidad desde la propia legalidad. Es decir, fueron las cortes franquistas las que a través de la ley decidieron terminar con el régimen. Entonces yo creo que a lo mejor sí que es cierto que esta constitución no ha sido más que un intento de maquillaje del régimen por los motivos que sea, pero haciendo un esfuerzo de empatía, a lo mejor de... Claro, yo hablo completamente neutral, sin tomar parte de ningún sitio ni otro. no sé ni la mitad de cosas. Eso es interesante, eso es interesante. No sé, a lo mejor yo trasfondo, pero sí que es cierto que se debe dar reconocimiento como bueno, es algo valorable, o sea, entre eso y nada, pues aunque sea un avance mínimo y una especie de maquillaje, pues al menos ha sido algo, ¿no? Entonces como valorar ese paso para tratar de ir a más. Muy bien. Siguiente pregunta, que es una pregunta que yo no solamente me la hago para Cuba, sino me la hago en general por las cosas que veo que pasan en el mundo, ¿no? A mí me da la sensación de que hay muchos países que les resulta más importante, digamos, la gobernabilidad que la libertad. Parece que los países donde sus ciudadanos ejercen la libertad son más difíciles de gobernar porque hay muchas opiniones, muchas ideas, hay muchos, la gente tiene sus plataformas para hablar y yo me he encontrado en foros con gente que priman la gobernabilidad y la hipotética paz social, que no es así porque es una paz social disimulada, que el ejercicio de la libertad. Y yo me gustaría saber vosotros que sois jóvenes también, ¿qué pensáis de esto? Si pensáis que es más importante un país plural donde todo el mundo opine, donde todo el mundo con libertad de credo, libertad de información, libertad de prensa, libertad de todo tipo, o que preferís un país con más orden pero con menos libertad. ¿Quién me decís a esto? A ver quién contesta. Aquel chico de la barba que mira muy fijamente. Ese va a contestar. Aquel, aquel de la barba, de la barba. Bueno, no importa, no importa. Eres un ciudadano europeo también, no pasa nada. Contesta, fenomenal. Yo viví en Cuba el año pasado por seis meses porque yo estudio allí y de diseño y nunca he escuchado nada de esto y por eso es muy muy difícil de dar mi opinión pero creo que es mejor que todo el mundo tiene su opinión y que a lo mejor sabemos qué pasa con el Estado, cómo funciona y que dicen la verdad y que la gente vive bien y con sus derechos porque al fin como Elena dijiste que son en prisión sin razón o sin derechos nada es algo que personalmente no me gusta o sea que viva la libertad viva Cuba ahora otra pregunta esta va a contestar Ana Hoyos es aceptable a mí es otra cosa también que me que me preocupa es aceptable el término de injerencia extranjera cuando se trata del respeto a los derechos humanos o se debería de establecer como la ley mundial de obligado cumplimiento vamos yo he hecho de menos muchas veces que digamos que la comunidad internacional el mundo libre el mundo libre civilizado pues muchas veces el tema de los derechos humanos lo deja como un lo deja como de lado como de lado se darse cuenta que yo que vamos yo pienso y mucha gente que vivimos en los países libres claro que digamos que la libertad del individuo es la base de una sociedad o sea la formación del individuo su libertad su amplitud de miras es la base de su formación y la base de una sociedad sólida más justa y más equilibrada pero me parece como que los países occidentales y las instituciones y yo soy católica y también muchas veces he hecho de menos a lo mejor que la iglesia tampoco haya echado todo lo que tiene que echar ahí también y muchas ONG y muchas que como que se quedan como callados cuando se se vulneran los derechos humanos en aras a digamos unas buenas relaciones políticas o económicas y entonces me gustaría saber si está justificado que un país soberano esa soberanía la utilice no solamente digamos en su soberanía territorial sino que la utilice también en el tema de los valores morales de los principios éticos si está justificado que un país o sea se rescude en la ingeniería extranjera para que los demás no le reclamen oye esto así no puede ser yo aquí no voy a invertir porque tus trabajadores no tienen derecho a nada y no cobran y tú te quedas con el dinero por ejemplo o no estoy dispuesto a invertir en esto porque la educación que tú das es monolítica lo que haces es adoctrinar en vez de educar hasta qué punto ellos tienen el derecho a aducir la ingeniería extranjera y hasta qué punto los otros tienen obligación de decir oye no no con mi ayuda esto no va a progresar ¿tú qué opinas? ¿que los derechos humanos deberían ser un lenguaje universal y se deberían emplear como tal o que los países tienen derecho a decir ojo usted aquí no se meta porque esto es mi terreno? a ver yo ¿me oye con esto? sí yo creo que lo que has dicho de Occidente pues no lo vivimos tan de cerca y pues es como que lo vemos en las noticias todos los días pero no no lo sentimos tan cerca porque no notamos esa represión no no formamos parte de ello por así decirlo y muchas veces no queremos formar parte yo creo que pues porque como que nos da miedo meternos en algo tan grande o simplemente no lo vemos tan grande o con tanta importancia para hacerlo sí claro que al no vivirlo que tampoco lo conocen es que es otra cosa que pasa por ejemplo que yo noto mucho cuando voy al Parlamento Europeo yo hace 15 años iba a ser al Parlamento Europeo hace 20 años iba a ser al Parlamento Europeo y los parlamentarios europeos habían vivido en sus propias carnes los que había todavía había vivido la opresión del talón de acero entonces ellos eran muy conscientes de lo que le estábamos hablando pero yo por ejemplo pero yo tengo un hijo que tiene 28 años y yo a mi hijo le hablo de esto y él porque lo vive a diario pero me doy cuenta que no no se puede imaginar lo que es lo que es y lo que pasa y afortunadamente aquí en Europa esto ya ya no ya no pasa yo creo que ahí también hay un poco el los diputados más jóvenes la gente más joven está en otra otra película y no entiende muy bien lo que pasa en este sistema tan anacrónico lo has explicado muy bien el problema que le veo principalmente a la injerencia internacional y de otros países es sobre todo pensemos ya no en Cuba porque no controlo tanto pero en nuestro país que imaginemos que un país extranjero viene a imponernos un sistema lo lógico es que los propios habitantes del país se abalanzasen hacia ello y surgiese otro movimiento nacional y nacionalista más importante entonces creo que el apoyo internacional es base y es fundamental pero también creo que es importante que sea apoyo que no sea mandato internacional que impone claro claro es que ese es un problema es que el problema es que los países los países cuando tú hablas con ellos los países que no respetan los derechos humanos yo estoy en el tema de Cuba o en otros más que no respetan los derechos humanos cualquier sugerencia que no es imposición cualquier sugerencia sobre el tema ellos lo trasladan a imposición no es no no es una imposición es mire si usted me necesita a mí porque me necesita a mí yo tengo un reglamento que es el que yo cumplo en mi país y en mi entorno entonces yo estoy obligado a cumplir con mi reglamento si usted me necesita a mí es usted el que me está imponiendo a mí que yo me salte todos los valores por los que yo he peleado y he luchado y defiendo con mi ciudadanía yo menos tengo que saltar porque usted no quiere respetarlo los suyos entonces la imposición por parte de quien viene es lo que yo no se trata de imponer cada país tiene que escoger el modelo que quiera pero si yo necesito su inversión porque yo no he sido capaz de crear riqueza en mi país pues cómo le voy a obligar a usted que usted tiene a lo mejor una empresa aquí en Alemania o en Francia donde sus trabajadores son respetados y sus derechos son respetados entonces usted me va a obligar a mí a que yo no respete a los trabajadores que voy a tener en otro país porque usted me impone a mí un reglamento que yo no quiero aceptar eso es lo que yo entonces el término imposición se utiliza mucho en los países en los que se les recomienda una serie de cosas pero ellos nunca quieren dar su brazo a torcer ese es el problema o sea yo quiero aceptar toda la ayuda internacional con los parámetros de la ayuda internacional con el digamos la evolución que ha tenido el mundo libre ahora yo no voy a ceder en nada entonces ¿quién impone? es que eso así no es sabes lo que te quiero decir entonces por eso es un tema que a mí me y entiendo lo que tú dices que cuando te sugieren algo siempre te parece que es una imposición es como esta gente que tú dices cualquier cosa y te dice oye no si yo te lo digo porque no sé no haz lo que quieras pero me has aclarado bastante eso también ahora quiero hacer una pregunta sobre la autoridad moral y la autoridad real la autoridad moral es la que se conquista con la coherencia entre el hacer y el ser y la autoridad formal que viene del poder de la elección de la designación yo quiero preguntar ¿van siempre de la mano la autoridad moral y la autoridad real? si no es así si realmente la gente que ejerce la autoridad política en los países no tiene una autoridad moral merecida ¿qué consecuencias tiene eso? y yo creo que eso no solamente reza para Cuba sino reza para cualquier país yo creo que todos hemos visto gobernantes que han sido electos y en fin han sido designados y han carecido de la autoridad moral para de verdad ejercer el cargo entonces ¿cómo se deberían de elegir a los gobernantes? ¿se les debería de poner una no sé ¿debenían de tener un parámetro o unos requisitos X que demostraran que tienen autoridad moral también o cómo ¿cómo lo veis eso? ¿de fácil o de difícil? yo personalmente lo veo muy difícil porque la escala de la autoridad moral la autoridad moral se consigue por tus propios medios te quiero decir ¿no? por tus propios valores y quién le pone el cascabel al gato ¿no? yo creo que es un problema de autoridad general que tenemos en el mundo entero y ahí va muy unida la cuestión de las encuestas que la gente también vota por encuestas por realidad virtual por quién quién está tiene más impacto en las redes sociales quién es y muchas veces nos falta la profundidad para entender que no solamente todo es lo que vemos ¿no? y yo me gustaría que vosotros que estáis en ese mundo porque yo las redes sociales las manejo fatal y me guío fatal por todo eso me gustaría de verdad que me dijerais realmente si todo este mundo de la comunicación solapa un poco los auténticos valores de las personas que debemos elegir para que gobiernen los países bueno en verdad me parece que por mis sentidos se dan cuenta que no soy aquí yo soy venezolana y puedo hablar también de la experiencia y decirles que pues esa autoridad moral no solamente importante sino que me parece que es vital a la hora de escoger a alguien que pues te va a representar a nivel nacional e internacional muchas veces la confundimos porque como lo que usted estaba diciendo es cuestión de imagen hoy en día cómo se maneja cómo habla un público las ideas que transmite entonces muchas veces puede transmitir una idea que parece tener una como cierta moralidad que encaje con muchas personas pero a la hora de ejercer su cargo pues nos vamos dando cuenta que no esa moralidad pues no existía o nunca estuvo presente sino que era una mera imagen para depositar nuestro voto de confianza en esa persona y yo creo que hoy en día es muy difícil la verdad es que no sé cómo manejarlo porque como es algo que puede cambiar tan repentinamente me parece que es difícil pues para mí y para cualquier persona que está al frente de una situación electoral a quien le va a dar el voto y si esa persona al final no es quien dice que es o y yo creo que es un tema que que nos interesa a todos hoy en día por pues lo controversial que puede llegar a ser muchas gracias y luego quiero preguntarle si ustedes están de acuerdo que el frontispicio de cualquier texto constitucional democrático debe estar encabezado de la siguiente manera la soberanía le pertenece al pueblo de quien emanan todos los poderes ¿están de acuerdo? me imagino que sí ¿no? sí y luego hay aquí a mí hay un tema que también me preocupa mucho con el tema de Cuba y que lo vivo aquí en España a diario a diario que es el tema de la memoria histórica es un tema muy muy candente aquí en este país y lo ha sido durante mucho tiempo y yo creo que en Cuba cuando llegue el momento también lo será entonces mi pregunta sobre la memoria histórica es la siguiente la memoria histórica ¿creen que se deben de analizar los hechos del pasado con la mentalidad del presente? esta es una pregunta ¿es positivo o negativo borrar el vestigio del pasado? ¿creen que es posible tener un concepto objetivo de la historia o estamos todos mediatizados por nuestra circunstancia que indefectiblemente nos lleva a tomar partido? yo esto es un tema que realmente no sé cómo se no sé cómo se resuelve no lo sé porque porque el pasado si borramos el vestigio del pasado pues entonces aquí tendríamos que echar abajo el acueducto de Segovia tendríamos que echar abajo toda la civilización romana deberíamos de no sé no sé cómo se es verdad que cuando las cosas son muy cercanas duelen más ¿no? pero ¿por qué comparo el conflicto español con el cubano? mucha gente me dice es que tú que pesada te pones con comparar el conflicto español con el cubano los comparo por una cuestión el conflicto cubano se delimió dentro del país fueron cubanos contra cubanos cubanos que estaban de acuerdo con una cosa y cubanos que estábamos de acuerdo con otra cosa y el conflicto español también se se delimió dentro del país fueron unos españoles que pensaban una cosa y otros que pensaban otros como cualquier conflicto nacional siempre hay influencia extranjera porque la la política funciona así ¿no? todo el mundo luego interviene pero fueron conflictos que nacieron desde dentro ¿no? no fueron los soviéticos que arrancaron hasta el telón de acero desde dentro entonces yo pienso lo siguiente yo pertenezco una familia somos nacimos en Cuba mis hermanos nacieron en Estados Unidos pero nos hemos casado con españoles llegamos aquí a España y nos hemos casado todos aquí unas familias eran franquistas otras no lo eran otras bueno yo tengo que decir que todos mis cuñados y las familias políticas de mis hermanas son todas estupendas independientemente del bando en que estuvieran entonces yo me pregunto lo siguiente si la mitad de un país cuando hay un conflicto grande en un país la mitad de un país está de un lado y la otra mitad del país está de otro lado no sabemos luego a las conclusiones que han llegado toda esa gente con el paso del tiempo porque con el paso del tiempo probablemente tú ves los efectos de tu lado y el otro ve los efectos del suyo y probablemente al final todo el mundo converge en un mismo punto entonces borramos imagínense que ahora el gobierno cubano cae por ejemplo y de repente yo que estoy aquí de repente soy yo que sé concejala de lo que sea por decir y este señor en fin yo que tengo que hacer borrar todo eso yo muchas veces lo pienso digo tendremos que quitar la imagen del Che de la Plaza de la Revolución o tendrá que estar ahí para siempre para recordar lo que pasó para que la gente analice el personaje para saber lo que llevó el país habrá que quitar en nombre de la Plaza de la Revolución si realmente existió habrá que quitar la Colón de la Plaza porque descubrió América pero ya a lo mejor no nos gusta que haya descubierto América habrá que entonces yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado yo creo que hay que mirarlo con mucho cuidado porque yo soy historiadora y yo creo que la historia hay que respetarla la historia no es buena ni mala la historia es la historia los que hacemos la historia buena o mala somos nosotros nosotros somos los responsables de la historia de los países entonces yo creo que hay que bueno la gente que haya hecho cosas que no estén bien hechas pues fuera pero que hay que analizar las cosas con objetividad pero me gustaría vosotros que no habéis vivido nada de todo esto que pasó afortunadamente porque los que seáis españoles habéis nacido una generación con la democracia y con todo esto superado ¿qué pensáis? ¿qué pensáis de esto? si creéis que hay que ¿qué pensáis que hay que hacer? que yo personalmente creo que la la historia no se puede borrar o sea está ahí es algo innegable y que también hay que analizarla y estudiarla pues puede ser un tópico pero para que no se cometan los mismos errores del pasado por ejemplo creo que en el ejemplo español la transición marcó un punto y aparte y se dijo bueno hasta aquí pues comenzamos de cero y se olvida lo que ha pasado entre hermanos entre familiares entonces creo esto ya es muy personal pero que con la ley de memoria histórica que hay ahora y toda la polémica que hay creo que hace más daño y vuelve a abrir heridas que ya estaban cerradas o por lo menos que estaban apaciguadas porque se había hecho como una especie de pacto de paz y creo que volver ahora sobre todo nosotros generaciones que realmente no lo hemos vivido podemos tener nuestra opinión o la opinión de nuestros abuelos pero de primera persona no lo hemos vivido entonces creo que se puede llegar a distorsionar mucho la historia y creo que eso hace que lo veamos todo de una manera muy subjetiva y que ahora digamos pues quitamos de esta plaza no sé quién o no sé cuántos y creo que eso en vez de mejorar la situación creo que que lo vuelve a abrir otra vez la herida y que se le vuelva a dar bombo a un asunto que está cerrado que por supuesto hay que estudiar pero siempre desde una manera un poco objetiva y viendo que ya ha pasado Sí muchas gracias esto de acuerdo contigo y ustedes qué piensan a ver Bueno ya que estoy a mí también me gustaría añadir que sí que es cierto que un país tiene que tener una memoria histórica sana y eso implica pues muchas veces un acto de perdón y de reconciliación muy fuerte sobre todo por la parte de los que han sufrido más no se puede estar todo el rato con justicias con venganzas una a otra a otra el caso de España por ejemplo pues en los dos bandos se cometieron atrocidades y sí que es cierto que a lo mejor por aquellos que sufrieron más pues tiene mayor mérito el hecho de decir pues tengo que perdonar más porque es que si no esto se convierte en una espiral de violencia que no termina nunca porque si entonces tienen que devolver el golpe devuelven el golpe y la generación siguiente devuelve otra vez el golpe y así y yo creo que eso es un círculo que no lleva a ningún lado y que se para con algo que parece sencillo pero que no lo es que es el perdón que es decir bueno pues se han cometido muchas cosas hasta aquí hemos llegado pero si de verdad queremos tener un proyecto juntos de país pues hay que avanzar hacia adelante bueno yo pienso que la historia es algo innegable la historia es lo que nos lleva a ser lo que somos actualmente pero también creo que la historia generalmente la cuentan el bando que gana o sea los victoriosos entonces la historia es algo muy fácil manipulable hay que saber o sea buscar las coberturas de que sea contada como es o sea que no se omitan partes que todos para que todos conozcamos los hechos y con las cosas como fueron verídicamente analizarlas con la objetividad exactamente con la objetividad si yo también estoy de acuerdo con eso si yo creo que un país es como una gran familia yo creo mucho en la institución familiar lo defiendo mucho mis padres murieron muy jóvenes somos muchos hermanos nos llevamos muy bien somos todos muy diferentes pero yo creo que lo pequeño es igual que lo grande un país debe ser una gran familia una gran familia y todos lo tenemos aceptar unos a otros como somos y todos nos perdonamos unos a otros y si no las cosas no funcionan eso es lo que yo lo que yo pienso yo no soy un político y no no sabes no sé cómo se manejan estas cosas pero al final yo siempre le digo a la gente cuando le hablas de perdón y te dicen es que eres una mojigata hablando del perdón y no sé qué ya está aquí la católica hablando del perdón y tal siempre digo bueno pues por lo menos si no quiere usted perdonarse usted práctico hagamos que las cosas funcionen muchas gracias a todos